Teleclic Colombia La Alcaldía de Medellín declaró calamidad pública para atender el deterioro del edificio Continental Towers, unidad residencial que fue evacuada hace nueve años y que ha representado un arduo proceso para sus propietarios. La medida fue tomada por las autoridades luego de numerosas denuncias del deterioro del edificio, provocado por el abandono y el saqueo de personas que ingresan para llevarse materiales. Esta figura dará inicio al análisis de la estabilidad de la edificación y definirá condiciones de habitabilidad de los edificios cercanos. El edificio Continental Tower hace parte de una historia que queremos dejar atrás en Medellín, una clase política y una élite de constructores que se dedicaron a estafar al sector público, al sector privado. Ahí entre esos actores están quienes destruyeron a Hidroituango, quienes destruyeron a muchos edificios y muchas obras públicas. En la ciudad de forma particular me voy a referir a la constructora CDO. Asimismo, el alcalde Daniel Quintero anunció además la consideración de demoler el edificio ante el inminente peligro que puede representar un eventual colapso, poniendo en riesgo la vida e integridad de los vecinos. Este ejercicio de calamidad pública nos permitirá demoler el edificio en caso de que esa sea la conclusión, pero no nos quedamos ahí. En el marco de la declaratoria de calamidad pública se pondrán sensores en el edificio para determinar si hay algún grado de movimiento que se esté produciendo en este momento en el edificio. El riesgo se ve muy evidente. Acatamos con mi familia la orden a como de lugar. Tenemos que ser consecuentes con lo que estábamos buscando. Si nos están solicitando evacuar es por lo mismo que te dije ahorita, el riesgo está evidente. Con estos antecedentes las autoridades ordenaron la evacuación de cerca de 400 residentes del edificio Interclub, ubicado a 30 metros del Continental Towers, mientras se realizan las medidas de análisis para tomar una decisión pronta y adecuada. La constructora dice no tener dinero que devolvernos, que no tenía recursos, que ellos incluso estaban liquidando sus propiedades y que por lo tanto no tenían el dinero para devolvernos. Nosotros seguimos buscando otras instancias. El municipio de Medellín ya se ha pronunciado y va a buscar la manera entonces de que ese edificio sea demolido. Nosotros, los afectados por CDO del edificio Continental Towers, creemos que esa es la mejor solución que el municipio puede dar hoy a ese edificio. Para los propietarios y las 70 familias que residían en este edificio enfermo, el anuncio representa un alivio considerable, ya que están recibiendo soluciones concretas luego de múltiples obstáculos y negativas por parte de la constructora CDO, la Secretaría de Gestión y Control Territorial y la Inspección 14A de Medellín, quienes han impuesto órdenes de vigilancia y mantenimiento que los propietarios deben cubrir para evitar el ingreso de personas, además de los costos económicos y emocionales que han tenido que asumir durante estos nueve años a raíz de esta problemática. La Alcaldía informó a la ciudadanía que los costos de demolición no serían asumidos por los propietarios, a su vez buscarán apoyo en la Unidad Nacional del Riesgo para costearla. El edificio fue construido por la misma empresa que levantó Space, CDO, y tuvo que ser desalojado el 29 de octubre del 2013. Según estudios, la estructura no cumple con los requerimientos de sismoresistencia y está en inminente riesgo de colapso. Medellín es Teleclic Colombia. Desde Medellín, Antioquia, Santiago Zapata para Teleclic Colombia, el país en tus manos.